Nosotros seremos respetuosos respecto a la postura que ellos tienen. Sea de reconocimiento o no al resultado electoral, nosotros tendemos fuentes. Es nuestra obligación. La elección jurídicamente nos permite legalidad. La elección nos da legitimidad, es legitimidad, el triunfo. Pero la gobernabilidad también se construye como por el censo. Es teoría política, es ciencia política, es ciencia del Estado. Entonces, para nosotros crear la gobernabilidad implica dialogar, construir. Y eso lo vamos a hacer, sin duda. Lo vamos a seguir haciendo. Agradezco la gentileza de Fernando Morales. Y agradezco el hecho de que el propio Eduardo me contestó el mensaje de WhatsApp que le dije en la mañana. Y acabo de andar llegando por teléfono con él. Y probablemente en los próximos días o semanas tengamos su recuento para hablar de cuerpo. Un, dos, tres. Un, dos, tres.